Luis Pupi Salmerón para Faro Web, bueno Pupi, me imagino un resultado altamente positivo, la victoria, ¿qué lectura hacés vos hoy? No, la verdad que es un triunfazo, y más porque creo que Douglas estaba ahí a un par de puntos cerca nuestro y se acercaban y nosotros, por ahí el pelotón ese del segundo al quinto se iba a hacer más grande, creo que hay un par de resultados que se están dando y ya se empieza, es bueno que nosotros tengamos estos triunfos porque se empieza a cortar y van a ser un par de equipos, nomás los que vamos a estar ahí, en el pelotón ese del segundo al quinto, ¿no? Entonces, importantísimo, la verdad que es un triunfo muy valioso. Le cortaron, bueno, lo que decías vos, le cortaron un invito de 12 partidos, 6 partidos que no recibían goles, ¿cómo habían planificado? ¿Qué habían hablado en la previa para justamente romper con eso? No, venir a jugar, a tratar de plantearnos estar tranquilos y por ahí sacar un poco el segundo tiempo del otro día que no había sido bueno, entonces teníamos la tarea de tratar de revertir esa situación, más allá de que habíamos ganado, yo creo que hicimos un partido muy inteligente, el primer tiempo fue muy bueno, tuvimos mucho tiempo la pelota, no nos esperábamos, jugamos bien y en segundo tiempo, bueno, encontramos el gol rápido y bueno, después ellos se desesperaron y después empezó a ser medio friccionado desde ellos hacia nosotros y, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, la verdad que el equipo está mostrando una personalidad, no solamente para ir a trabar y a meter la pata, para jugar y para afrontar esta clase de partido y cuando hay disturbios ante la cancha tratamos de no meternos en eso, entonces eso es una muestra de personalidad, de madurez y la verdad que es para destacar todo eso. ¿Cuánta personalidad que está demostrando el equipo? Porque hoy, luego de haber metido seis cambios, el equipo respondió y logró una victoria, como bien vos dijiste antes, un triunfo importantísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros internamente sabemos que todos, lo dije el otro día en una nota con usted, todos son importantes, ¿no? Y los que entran en el entretiempo, en el segundo tiempo y bueno, hoy Marcelo optó por recuperar algunos físicos y bueno, salió bien, ¿no? Entonces eso está bueno, ¿no? Es una prueba difícil, ¿no? Porque por ahí si no tenías un buen resultado se iba a poner en, ¿cómo es? En discusión eso, pero salió bien y está bueno, ¿no? Porque lo hace sentir, más allá de que nosotros digamos, lo hace sentir importante a todos. Pupi, vos siempre recalcás la búsqueda de la alegría a final de campeonato, pero es inevitable preguntarte hoy, ¿estás ocupando el podio en la tabla de oleadores? Está pasando un momento bárbaro, o sea, ¿qué sentís hoy con este momento, no? No, nada, siento, no me voy a hacer el que no estoy feliz porque el 9 vive el gol y lo dije siempre y cuando uno hace goles es lo mejor que, cuando un 9 hace un gol es lo mejor que le puede pasar en ese momento, ¿no? Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho, pero disfruto el momento del equipo también, entonces se está haciendo un combo completo, ¿no? Porque el equipo está peleando ahí por el segundo puesto, por el ascenso, el segundo ascenso quiero decir, y que yo aporte goles y que el equipo esté ahí y esté también y para mí, la verdad que estoy siendo muy feliz, no tengo ningún reproche para mi vida, ¿no? Y hoy en el precalentamiento, perdón, te hostigaron un poquito, ¿no? Un poco de insulto y vos respondiste con dos goles encima. Me insultan en todos lados, ¿no? Lo único que me molesta es que me digan viejo gordo, nada más. Estoy un poquito más flaco ahora, nada más. Pero bueno, nada, por suerte me está quedando ahí y la estoy aprovechando. Pero bueno, disfrutemos y hasta el martes, ¿no? Que empiece el partido con Jujuy y es otra final más. Ante la cercanía del próximo partido, Pupi, ¿cómo terminaste vos en lo físico, en lo mental? ¿Cómo lo viste al resto de tus compañeros? A mí no me importa nada, la verdad que no tengo ningún dolor porque con el partido que estuvimos y con los dos goles, la verdad que cuando la cabeza está bien, como es, la máquina anda sola. Obvio que estoy cansado, pero yo no quiero salir en este momento. La verdad que creo que estamos todos iguales, estamos todos en la misma situación, ninguno quiere salir, están todos bien. Pero bueno, hay que ser inteligente en este momento, ¿no? Bueno, Pupi, felicitaciones por la victoria, por los goles tuyos, buen retorno. Bueno, gracias y saludo a toda la gente que nos apoyó desde allá y bueno, disfruten, ¿no? Muchas gracias. Chau.